El día 22 de este mes es el festejo del aniversario del Día del Bombero. En ese festejo se va, se empieza temprano ese día con una ceremonia religiosa y después se va a llevar a cabo la entrega de la remodelación de las tres subestaciones de protección civil que existen en la ciudad, en donde se mejora el equipamiento, se va a mejorar el equipamiento, las condiciones, la infraestructura de las mismas centrales, se les va a otorgar nuevos colchones. O sea, prácticamente el bombero vive, por su trabajo, vive ahí durante determinados días a la semana viven en esos edificios y por lo tanto se les va a proveer de mejores condiciones para que su trabajo puedan realizarlo de la mejor manera. Aparte de eso, pues todo es con ahorros del ayuntamiento. Se logró hacer con un costo de tres millones de pesos la remodelación de estos edificios. Aparte se va a entregar una ambulancia, una camioneta en la ceremonia que se va a llevar a cabo después y como una propuesta ciudadana, pues se va a entregar reconocimientos a los integrantes del Cuerpo de Bomberos con mayor antigüedad, etc. ¿Cuándo va a ser? ¿Eh? ¿Cuándo va a ser este busque? Ese va a ser ese mismo día, después de la ceremonia. ¿Qué fecha es? El 22 de agosto. Sí, por la mañana te digo que empieza muy temprano y ya después de la ceremonia religiosa, pues ya se pasa a hacer la ceremonia donde se va a entregar eso. Aparte se van a entregar uniformes para el personal y equipo de trabajo. Gracias.